...el Premio Nacional de Turismo 2015 por Campamentos de Aventura Inclusivos. Es Presidenta Internacional de la AMEXTA y Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo. Es miembra del MIEM, Mecanismo Independiente, Monitorio Estatal de Conexión de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es Directora Consultora del Business Network International. Es Asesora Internacional de Proyectos de Ocio y Turismo Inclusivo. Y es Presidente del Conservatorio Iberoamericano y de Turismo Inclusivo. Y aparte es Directora de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo. Bienvenida a Puerto Vallarta, licenciada. Adelante, desde su espacio. Gracias. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues es un honor estar con todos ustedes en esta conmemoración del Día Mundial de Turismo. Y bueno, un año un poco complicado, un año diferente para todos, pero también con un gran entusiasmo por hacer cosas diferentes, por hacer cosas nuevas. Así es que quiero agradecer mucho a esta invitación y les quiero compartir un poco de lo que estamos trabajando y esperamos que hay una frase que dice que la discapacidad no se contagia, pero la inclusión sí. Así es de que espero que después de esta conferencia, algunos de ustedes se contagien de inclusión. Bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a platicar un poco sobre el desarrollo, inclusión y la modernización turística desde la perspectiva de la inclusión. Hago un paréntesis. La imagen que está aquí es un recorrido que hicimos en un viaje con personas ciegas a Puerto Vallarta y pudimos realizar el recorrido del malecón a través de poder tocar cada una de las esculturas. Este grupo que llevamos, muchas de las personas ciegas que hicieron este viaje era la primera vez que podían estar en el mar, era la primera vez que pudieron liberar tortugas, era la primera vez que hicieron muchísimas actividades y se quedaron enamorados de Puerto Vallarta. Así es de que ya tenemos nuestro siguiente viaje para marzo que nos vamos a andar visitando con este grupo. Así es de que, bueno, vamos a empezar. Todas las crisis son también una oportunidad y definitivamente estamos pasando por una crisis súper complicada a nivel mundial, una crisis de salud, por supuesto, principalmente, y una crisis económica, una crisis en el aspecto laboral, en fin. Pero definitivamente necesitamos darle la vuelta a la página y ver qué podemos sacar de bueno a través de esta crisis. Estuvimos en una pausa obligatoria por seis meses o más, en la cual nos dio un tiempo para reinventarnos, nos dio un tiempo para pensar que estábamos haciendo las cosas de manera adecuada en todos los sentidos. Hay quienes se dieron cuenta que en lo ambiental algo les estaba faltando, que no era lo más adecuado, el turismo de masas, en fin. Yo lo que les quiero decir es que las empresas y, por supuesto, dependencias de gobierno y todos los que formamos la cadena de valor del turismo, que todavía no trabajen en el tema de la inclusión, esta es una excelente oportunidad para reinventarse y poner su granito de arena en el tema de la inclusión. Yo estoy trabajando por un turismo para todos y para todos es personas con discapacidad, para adultos mayores, para personas de la comunidad LGBT, para absolutamente todas las poblaciones y que a nadie se le discrimine en la actividad turística. Entonces, regresamos desde el principio. ¿Qué es el turismo? El turismo es teórico. Hay quien nos dice que tienes que dejar una derrama económica, que tienes que ponernos por lo menos una noche, etc. Hay muchas variables en cada uno de los teóricos. Sin embargo, para la ONG nos dice que el hecho de trasladarnos de un lugar a otro ya es turismo. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es una persona que tiene un diagnóstico que se le llama divertida funcional y el médico le dice que tiene un diagnóstico y la persona no puede ver, no puede escuchar o no puede mover las piernas, etc. Entonces, el diagnóstico que le dan, el diagnóstico médico, que puede ser una nitrogia muscular, una osteogénesis interfecta, etc. Este diagnóstico más el entorno es la discapacidad. Durante muchos años pensamos que la discapacidad era la persona que tenía ese diagnóstico. Ahora sabemos que no. De acuerdo al modelo social y de derechos humanos, sabemos que es la suma de las dos. Esto quiere decir que una persona tiene más o menos discapacidad dependiendo del entorno en donde está. Por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, si está en un país que todos los lugares tienen rampas, tienen elevadores, puede acceder a cualquier lugar, tiene menos discapacidad que se llega a un espacio en el cual en medio de la banqueta hay un poste, no hay subida y bajada de la banqueta para la silla de ruedas, etc. De acuerdo al entorno en donde está, la persona tiene más discapacidad o tiene menos discapacidad. ¿Qué es la inclusión? Para poder platicarles de la inclusión, les voy a decir lo que no es inclusión. Primero, tenemos la exclusión en el turismo. Y si, por ejemplo, un grupo de personas usuarias de silla de ruedas me hablan y me dicen, Claudia, queremos ir a Puerto Vallarta, me hablan a la existencia de viagas y yo les digo, no pueden ir a Puerto Vallarta porque ustedes tienen discapacidad. En ese momento se llama exclusión, que es negarle el servicio turístico, en este caso, a una persona, por su condición de discapacidad. ¿Cuál es el problema con la exclusión? Que la exclusión es un tipo de discriminación. La discriminación es un delito y al ser un delito podemos hacer una denuncia por discriminación por tipo de discapacidad. Esta denuncia la puedo poner, por ejemplo, en la CONAPES, Comisión Antinacional de Prevención a la Discriminación. La puedo poner en la PROPECO si es que yo ya contraté un servicio y no me lo quisieron dar por tipo de discapacidad. Y las denuncias van hasta por 5 millones de pesos. Así es de que si no tienen por ahí guardados 5 millones de pesos, lo mejor es no caer en la exclusión. El siguiente punto es la segregación en el turismo. Segregación se le llama cuando yo pienso que necesitamos hoteles exclusivos para personas con discapacidad. Restaurantes exclusivos para personas con discapacidad. Que necesitamos separar a los que tienen discapacidad y a los que no tienen discapacidad. Que sí pueden ir, pero tiene que ser en una fecha específica. Si la persona que quería viajar, que era usuario de silla de ruedas, quería viajar con su familia, y yo le digo, no, yo tengo un viaje para ti para el último día de octubre. Ese día van a viajar personas con discapacidad. Oye, pero yo quiero ir con mi familia o yo quiero ir con mis amigos. No. Las personas con discapacidad tienen que viajar en tal fecha porque es un grupo para personas con discapacidad. A esto se le llama segregación. Separar las personas que tienen y las que no tienen discapacidad. Después tenemos la integración en el turismo. La integración significa que sí pueden viajar con nosotros, pueden viajar en la misma fecha, se pueden quedar en el mismo hotel, pero hago una diferencia con los que tienen y los que no tienen discapacidad. Si estamos hablando de la playa, que yo les dijera, los que tienen discapacidad se tienen que quedar aquí, en la orilla, en la arena, haciendo castillitos de arena, porque para ustedes está muy peligroso meterse al mar. ¿Cuál es una de las principales características de la integración en el turismo? Que nosotros como prestadores de servicios turísticos somos los que queremos tomar la decisión y no le preguntamos al usuario, no le preguntamos a la persona con discapacidad. Entonces, yo asumo que es muy peligroso, yo asumo que la persona no puede y yo decido por la persona que no puede realizar la actividad. Si separamos a los que tienen y a los que no tienen discapacidad, a esto se le llama integración en el turismo. Ahora sí, ¿qué es el turismo inclusivo? Sería que las personas con o sin discapacidad puedan viajar en igualdad de condiciones, puedan viajar en las mismas fechas, se puedan hospedar en el mismo hotel, puedan ir al mismo restaurante, puedan realizar las mismas actividades, puedan ir con el mismo guía, puedan ir a cualquier producto turístico que tú estés ofreciendo, al que tú me digas que lo pudiéramos adaptar para todos los tipos de discapacidad y que cualquier persona pueda disfrutar de lo que uno nos ofrece y puedan disfrutar, por supuesto, de cualquier destino. Existen cinco tipos de discapacidad. El primero que está mostrado son unas manos y representan a la discapacidad auditiva, personas sordas, profundas o personas que tienen algún porcentaje de audición, el cual de acuerdo a su diagnóstico puede ser un 20% y un 30%, un 50% y un 0%, un 80% y un 10%. De acuerdo a su diagnóstico tienen un porcentaje de audición. Tenemos a las personas con discapacidad visual, que son personas ciegas totales o personas de baja visión, que tienen algún porcentaje de vista o tienen algún diagnóstico en el cual solamente ven la parte del centro o solamente ven lo de alrededor o ven algunas manchas. De acuerdo a su diagnóstico hay diferentes posibilidades. Me voy a saltar a la última imagen. Es una persona usuaria de silla de ruedas y representa la discapacidad motriz. Las personas con discapacidad motriz son usuarios de silla de ruedas, usuarios de bastón, usuarios de andadera, usuarios de prótesis, una persona con alguna amputación, personas de talla baja, en fin. Todo lo que sea de la parte física son personas con discapacidad motriz o discapacidad física. Tenemos personas con discapacidad intelectual, que son más representativos, son personas con síndrome de Down, pero hay muchos diagnósticos de discapacidad intelectual y es que a partir de 79 de coeficiente intelectual hacia abajo, son personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Y tenemos la discapacidad psicosocial. Son personas que tienen algún diagnóstico neurológico o psiquiátrico, como puede ser Alzheimer, bipolaridad, esquizofrenia. Hay muchísimos diagnósticos, los cuales, si la persona se está tomando sus medicamentos, está llevando controlado su diagnóstico, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que tiene algún tipo de discapacidad. El problema es que las barreras que se presentan, por ejemplo, cuando alguien va a pedir trabajo y les dice que tiene diagnóstico de bipolaridad, pues muy difícilmente alguien lo va a contratar. Se enfrentan a muchas barreras sociales. Una vez que la persona se entera que tiene algún diagnóstico de este tipo, son muy discriminados. ¿Qué es la accesibilidad universal? Son todos esos requerimientos que tiene alguna persona, en el caso de nosotros, para poder viajar. ¿Qué necesita la persona ciega? ¿Qué necesita la persona zorra? ¿Qué necesita la persona usuaria de sillas de ruedas para poder disfrutar de la actividad turística? Y todo lo que son los temas de accesibilidad universal nos tocan a nosotros, como prestadores de servicios turísticos, el poder se los ofrecer, el poder eliminar barreras y el poder contar con accesibilidad universal para que las personas puedan viajar en igualdad de condiciones. Les pongo un ejemplo. Si voy a ir a un restaurante con personas ciegas, que me dan el menú impreso, no le va a servir a una persona ciega. No va a poder leer en texto impreso lo que viene ahí. Entonces, ¿qué sería accesibilidad universal? Sería contar con un menú en braille. Sería contar con un código QR que me diga lo que hay en el menú. Sería contar con una audiodescripción que me diga qué es lo que hay en este restaurante. Y sería eliminar esa barrera de que la persona no puede leer en texto lo que yo estoy ofreciendo. Por lo tanto, ¿qué hace el prestador de servicios turísticos? Lo que nosotros hacemos es eliminar barreras, trabajar en la parte de accesibilidad universal y mucho en la parte de capacitación. Empezar por cada uno de los tipos de discapacidad a conocer cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades y entonces ofrecerle un producto turístico que la persona pueda disfrutar igual que cualquier otra persona. En el caso de eliminación de barreras, hay barreras arquitectónicas, como pueden ser unos escalones para poder acceder a algún recinto. En ese sentido, es muy complicado para nosotros como empresarios hacer una rampa y más si es un sitio público. Entonces, no hay que pensar únicamente en este tipo de barreras arquitectónicas. Hay muchas otras barreras que sí podemos eliminar y que son muy sencillas. Por poner un ejemplo, hay barreras arquitectónicas, barreras de comunicación, barreras institucionales, barreras... Las actitudinales son las más difíciles de eliminar. Es decir, si la persona que me está dando el servicio turístico no quiere atenderme, eso es muy difícil de eliminar. Y no estamos hablando de que necesitemos hacer una rampa. Estamos hablando de actitud de las personas que me quieran dar un servicio adecuado. Otro ejemplo sería si, hablando en temas de inversión, si yo tengo mi restaurante y hago un menú en braille, tiene un costo aproximado de dos dólares. Yo creo que los restaurantes tienen dos dólares para invertir en accesibilidad e inclusión. Y con eso, ya estoy eliminando una barrera, en este caso, una barrera de comunicación con la cual la persona ciega no podía leer el menú impreso, pero sí lo puede leer en braille. Como esto, hay muchas barreras que podemos ir eliminando. Y cuando hablo de barreras, mucho nos toca a los prestadores de servicios turísticos, pero también le toca a la sociedad en general. Le toca a todos nosotros. Todos nosotros podemos poner un granito de arena en eliminar barreras. Y muchas veces ponemos barreras sin saber. Por ejemplo, si afuera de tu casa abres las puertas de tu cochera y las dejas abiertas, esa ya es una barrera para un usuario de silla de ruedas, para un usuario de bastón blanco, es decir, para una persona ciega. Si todo este tipo de barreras, muchas veces las hacemos sin saber. Por ejemplo, si yo estoy segura que nadie de aquí lo hace, pero cuando tiramos un chicle al piso o cuando sacamos a pasear al perro y no recogemos sus heces, eso se queda en la llanta de la silla de ruedas. Eso se queda pegado en el bastón blanco. Por lo tanto, algo tan sencillo como dejar de hacer este tipo de acciones, ya estamos haciendo cosas por la inclusión y la accesibilidad. ¿Qué es la cadena de valor del turismo? Bueno, es todo eso que necesitamos para poder armar un producto turístico inclusivo. Necesitamos del hospedaje, por lo tanto necesitamos un hotel o un hostal o el tipo de servicio de hospedaje que vamos a preferir. Necesitamos del transporte, necesitamos del restaurante, necesitamos de los monumentos, necesitamos del guía, necesitamos de todos. Para poder armar producto turístico inclusivo, necesitamos que cada uno de los proveedores cuenten con temas de accesibilidad e inclusión y, por supuesto, lo más importante, que cuenten con la capacitación. Entonces, yo voy a buscar qué guía tiene la capacitación para darle la adecuada atención a una persona con discapacidad. Voy a buscar si en mi vecino hay alguna empresa que me esté ofreciendo un producto, perdón, transporte turístico accesible. Voy a buscar qué hoteles tienen las habitaciones adaptadas, qué restaurantes tienen el menú en braille, que desde que la persona usuaria de silla de ruedas llega al vecino y está a mitad de la pista y ahí lo tienen que bajar cargando en la silla de ruedas, desde ahí va a empezar la experiencia no tan adecuada de accesibilidad en el lugar. La accesibilidad empieza desde que llegó en el avión y desde ahí necesitamos trabajar en temas de accesibilidad e inclusión. Tienen derecho al viaje, tienen derecho a la cultura, tienen derecho a la recreación, tienen derecho al esparcimiento, etc. En el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice perfecto entender o no es que seamos muy mala onda y por eso no los queramos atender. Es que las personas con discapacidad tienen derecho y pueden exigir su derecho y pues nosotros tenemos que tener el conocimiento para poderle dar la atención adecuada para cada tipo de discapacidad. Necesitamos contar con una base de datos de los proveedores de servicios turísticos accesibles. Normalmente esto pasa en México a nivel nacional y en América Latina. Existen lo que le llamamos islas. Hay un hotel que tiene la habitación adaptada, hay un museo que es accesible, hay un restaurante que ha trabajado en temas de accesibilidad e inclusión, pero son contados y estantes para que todos los prestadores de servicios turísticos nos ofreceran la accesibilidad y la inclusión. Necesitamos conocer el lenguaje de clientes, conocer el término adecuado de personas con discapacidad, conocer temas de accesibilidad universal, de diseño universal, etc. Porque de acuerdo a como yo me estoy refiriendo, me voy a dar cuenta si la persona está capacitada o no está capacitada. Todos los términos que han escuchado como capacidades diferentes, necesidades especiales y todos los demás, esos hay que borrarlos totalmente de nuestro caser. Término correcto, personas con discapacidad. Y es uno de los que nos vamos a referir. Y como esto, hay muchos términos para poder aprender el lenguaje incluyente. Vamos a hablar ahora de qué es un servicio turístico incluyente o inclusivo. ¿Qué sería un servicio igual? Un servicio igual es que yo le dé a todos exactamente lo mismo. Si yo voy a llevar a un grupo de turistas, de espectadores, por ejemplo, a un partido de fútbol, hay una persona de talla alta a la cual yo le doy un escalón, pero realmente no necesitaba el escalón. Una persona de talla promedio sí requiere un escalón. Una persona de talla baja le das un escalón y no le sirve de nada, de todas maneras no alcanza a ver. Y una persona usuaria de silla de ruedas no le sirve el escalón porque no se puede subir el escalón. A todos les di lo mismo. Yo les di un servicio igual. Otro ejemplo sería si yo iba a un restaurante, a todos les doy la carta impresa, pero no a todos les va a servir porque no todos pueden leer la carta impresa. Después tenemos un servicio equitativo. El servicio equitativo significa que le voy a dar a cada quien el escalón del tamaño que lo requiere. Si la persona de talla alta no requiere escalón, no se lo doy. Si la persona de talla promedio requiere un escalón, le doy uno. Si la persona de talla baja requiere dos escalones, le voy a dar dos. Y la persona usuaria de silla de ruedas requiere una rampa para poder llegar al escalón. De esta manera todos van a poder disfrutar de este partido de fútbol y le estoy dando a cada quien lo que requiere. Pero si queremos ir un poco más allá, pues entonces necesitamos diseñar un servicio sin barrera. ¿Para qué pelearnos con los escalones y ver a cada quien de qué tamaño le toca un escalón? Si pudiéramos hacer algo sin barrera, un restaurante es mucho más económico empezarlo desde cero y hacerlo accesible e inclusivo que cuando ya quiero hacer modificaciones. Si el baño tiene, pero el baño tiene el mármol de Italia y entonces hay que romperlo porque no es accesible, ahí nos sale mucho más raro. De hecho, por estudios, cuando empiezo a hacer un espacio accesible desde cero, me va a costar entre un 2% y un 4% más que si lo estoy haciendo inclusivo. Sin embargo, si ya tengo mi hotel y lo quiero hacer accesible, ahí va a salir más caro por quitar la puerta, por hacer un espacio más grande, etc. Y no los quiero espantar con el tema económico, muchas veces es más cuestiones de actitud y hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera súper sencilla y súper económica y ya estamos haciendo temas de accesibilidad e inclusión. Y si nos vamos todavía más allá, pues entonces hay que dar un servicio inclusivo y este sería que las personas no nada más sean espectadores, sino que sean participantes activos. Es decir, trabajar en la inclusión laboral, trabajar en que las personas con discapacidad puedan encontrar un espacio donde puedan realizar todas las actividades, donde no le digamos, tú no te puedes subir al canopy porque tú tienes discapacidad, que si nos capacitemos y le podemos dar el servicio de cualquier actividad que quiera realizar la persona, lo pueda realizar en nuestro destino. En el Google les va a salir de manera muy sencilla y en hora y media van a leer toda la convención. Está muy sencilla de leer, nos 30 a la decreación, el respalcimiento, a la cultura, etc. Y en a nosotros, que no tenemos resarios, nos toca trabajar en esta capacitación. Y me interesa trabajar en el turismo accesible. Capacito, quítate todo lo que puedas. Desde mi perspectiva, la base del turismo accesible e inclusivo está en la capacitación. Definitivamente, hay que capacitarlos mucho. Entonces, este sería el primer punto. Número dos, ya lo habíamos comentado. Aprende lenguaje incluyente para poderse referir a la persona conforme a los términos correctos. Número, agencias de viaje, turoperadores como guías. Les hacemos preguntas como para cuándo quieren viajar, cuántas personas vienen, quieren realizar alguna actividad en especial. Preguntas como esta les va haciendo para poder identificar necesidades y poder ofrecer el producto turístico que requiere la persona. Ahora, en estas preguntas, check-in. Tenemos el caso de la silla de ruedas. Por ejemplo, es una silla de ruedas hospitalaria. Es la más común y es la que vemos literal en los hospitales. Pero si viaja con una silla de ruedas activa, es una silla de ruedas en la cual no tiene las manijas atrás para poderlo empujar. Pero si me habla de una silla de ruedas de motor, esto me habla de que no va a poder acceder en cualquier transporte. Porque una silla de motor no se dobla y no la voy a poder guardar en la cajuela. Y como esto, hay muchos tipos de silla de ruedas que yo necesitaría conocer antes para saber a qué me voy a enfrentar cuando llegue el usuario de silla de ruedas en este caso. Trabajar en la accesibilidad por tipo de discapacidad. Yo siempre les comento que vamos a trabajar primero, por poner un ejemplo, con personas con discapacidad visual. Y trabajamos en accesibilidad y nos capacitamos y hacemos algunos viajes con personas ciegas. Ya que conocemos bien este tema, nos vamos al siguiente con personas sordas. Y luego nos vamos al siguiente con discapacidad motriz. Y así vamos avanzando poco a poco. Sería como si ustedes están acabando la carrera de medicina y quieren hacer cinco especialidades al mismo tiempo. Es demasiado. Por lo tanto, la sugerencia sería trabajar en una y una vez que ya la domino, una vez que tengo el conocimiento y la experiencia, me voy al siguiente tipo de discapacidad. Necesitamos que la publicidad sea accesible. Si mi objetivo es que las personas ciegas vengan a conocer mi destino, contraten mis productos o mis servicios, pero mi publicidad es con unas imágenes increíbles que pongo en Facebook, que pongo en volante y que las repaso en todos lados. Estas imágenes nunca se van a enterar las personas ciegas de lo que tú estás promoviendo. Por lo tanto, de acuerdo al tipo de discapacidad, requiero hacer los formatos accesibles. Para personas ciegas, que sea en braille, que sea en audiodescripción, que sea en algún formato que ellos puedan leer con su software. Si es para personas sordas, que sea en lengua de señas. Y así para cada... Hay muchos formatos accesibles que tengo que hacer para que las personas con discapacidad puedan conocer lo que yo estoy ofreciendo. Y esto empieza desde las páginas web. Las páginas web necesitan ser accesibles. Las páginas web se pueden solicitar una revisión para saber qué nivel de accesibilidad tienen. El cual se da con nivel A, AA o AAA. Si mi página web no es accesible, pues simplemente no se van a enterar las personas con discapacidad de lo que estamos haciendo. Entonces, esto es que tu publicidad sea accesible. Entonces, sería como si yo quiero trabajar con personas de Estados Unidos, pero toda mi información está en español. Pues difícilmente voy a llegar al mercado que yo estoy buscando. Hay una frase súper importante para las personas con discapacidad que es, nada sobre nosotros y nosotros. Nunca pienses por la persona con discapacidad. No decidas por la persona con discapacidad. No supongas por la persona con discapacidad. Acércate y pregúntale. Si yo quiero hacer un producto para personas ciegas, siéntate y pregúntale a 10 personas ciegas, coméntale tu proyecto. Quiero hacer esto. ¿Qué te parece? Y la persona ciega te podrá decir, no, esto no, o esto sí, o agrégale esto, o cámbiale esto otro. ¿Quiénes pueden ser tus mejores asesores? Las personas con discapacidad. Definitivamente no podemos hacer nada que tenga que ver con personas con discapacidad sin consultarlos a ellos. Siempre, por favor, acérquense a las personas con discapacidad. Y la eliminación de barreras, que ya lo platicamos, sobre todo eliminar la barrera actitudinal, que es la más difícil y es la que siempre está presente o en la mayoría de las ocasiones. Así es que es la primera que vamos a trabajar en eliminar esa barrera actitudinal. El turismo inclusivo es transversal. ¿Qué significa? Cada una de las personas viajamos por diferentes motivos, tenemos diferentes gustos. Entonces, hay a quienes les gusta hacer turismo de aventura, hay a quienes les gusta hacer turismo de cruceros, turismo de negocios, turismo de romances, turismo de cultural, turismo. Hay muchos tipos de turismo. El turismo inclusivo no es un tipo de turismo más. Debe de ser transversal. ¿Qué les gusta a las personas con discapacidad? Lo mismo que les gusta a las personas que no tienen discapacidad. Entonces, no debería de haber un producto específico, exclusivo para personas con discapacidad. Si tú eres un tur operador y quieres armar un producto turístico, no te rompas la cabeza pensando en cómo diseñarlo, sino ese producto que más te piden, ese hazlo accesible e inclusivo. A ese lo adaptamos para que puedan disfrutar las personas con discapacidad. No es que las personas con discapacidad les guste tal cosa, hagan tal cosa y todos piensen de la misma manera. Por supuesto que no. A las personas con discapacidad les gusta el turismo gastronómico, el turismo cultural, el turismo de negocios. Entonces, todos los tipos de turismo, en todos deberían de haber accesibilidad e inclusión. ¿Es también una oportunidad de negocio? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en un curso que dimos de la lengua de señas mexicana con énfasis en el sector turismo, se capacitó un mesero que trabaja en un hotel en San Luis Potosí y llegó una persona sorda a este restaurante y el mesero le preguntó, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué quieres comer? Y pues la persona sorda estaba súper sorprendida del mesero que le estaba dando la información con lengua de señas y de inmediato le preguntó si su familia había personas sordas, porque normalmente es quien estaba en la lengua de señas. Y el mesero le contestó, no, yo aprendí en el curso de lengua de señas para turismo y estaba tan sorprendido que hubiera personal preparado para darle la información en lengua de señas. ¿Qué fue lo que hizo? Regresó con amigos sordos y después regresó con su familia y después regresó y regresó y se volvió un lugar común para personas sordas, porque siempre les interesa promover este tipo de lugares y si es un lugar que está rico, que le dan un buen servicio y que además están capacitados, pues es un lugar ideal. ¿Cuánto costó el curso de lengua de señas? 800 pesos. ¿Cuánto retorno de inversión tuvo por ese curso? Esa empresa es muchísimo. Otro ejemplo, y con el mismo caso de los restaurantes. Si alguien en mi familia es usuario de silla de ruedas, cuando decidamos a qué restaurante vamos a ir a poner, obviamente vamos a elegir un lugar que sea accesible. No voy a elegir un lugar donde mi hermana, mi hija, mi papá o alguien no pueda acceder por accesibilidad. Por lo tanto, este restaurante no se está perdiendo a un cliente usuario de silla de ruedas, se está perdiendo a ese cliente y a todos los que estamos alrededor de él, a su familia, a sus amigos, a toda la gente, es el lugar que vamos a decidir. En el caso del hotel, voy a elegir obviamente un hotel con habitación accesible, habitación adaptada, y a ese hotel vamos a ir las cuatro habitaciones, las seis habitaciones, las veinte habitaciones, vamos a elegirlo de acuerdo a la accesibilidad. Por lo tanto, definitivamente es una oportunidad de negocio para los que están invirtiendo en accesibilidad e inclusión. Estamos trabajando por destinos turísticos inteligentes. ¿Qué es un destino turístico inteligente? Un destino que es para todos. Y aquí no hablo únicamente de personas con discapacidad. Hablamos absolutamente para todos. Pero para que sea un destino inteligente, necesita contar con accesibilidad e inclusión. Les comentaba hace un momento que actualmente existen islas. El hotel adaptado, el museo adaptado, el restaurante adaptado, pero son contados. Eso es accesibilidad, pero no es inclusión. ¿Por qué? Si esta persona que les comentaba en el ejemplo, usuaria de silla de ruedas, quiere ir a Puerto Vallarta o a cualquier destino, si es una persona sin discapacidad, le puedo ofrecer muchísimos hoteles. Le puedo ofrecer hoteles, hostales, Airbnb. Le puedo ofrecer muchísimas opciones de hospedaje. Pero si es una persona usuaria de silla de ruedas, le puedo dar muy poquitas opciones de los hoteles que tienen habitaciones adaptadas. Entonces, se reduce toda esa posibilidad que yo le voy a dar a otra persona. A otra persona le puedo preguntar, ¿te interesa un todo incluido? ¿Te interesa sin alimento? ¿Te interesa a pie de playa? ¿Te interesa en el centro? ¿Te interesa por el malecón? ¿Lo quieres en qué zona? De acuerdo a todo lo que me diga, le voy a decir cuál es lo que le recomiendo. A una persona usuaria de silla de ruedas, le voy a decir, te puedes quedar aquí, aquí o aquí, porque son los únicos que son accesibles. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que todo el destino fuera accesible, que todo el destino fuera inclusivo y que la persona pueda decidir porque decide por el costo o decide por la ubicación o decide por gusto y no porque son los únicos que son accesibles. La publicidad accesible, ya se los platicábamos, necesitamos invertir de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando que vengan las personas, eso es lo que lo vamos a hacer. Por poner un ejemplo, la lengua de señas, hay lengua de señas por cada país, lengua de señas americana, lengua de señas francesa, lengua de señas mexicana, etc. Nosotros damos los cursos de lengua de señas mexicana con énfasis en el sector turismo. Sin embargo, si aquí lo que más te llegan son gringos, pues entonces voy a aprender la lengua de señas americana. Y así, dependiendo del tipo de turismo que recibo, voy a hacer mi publicidad. Si yo quiero hacer un video promocional a nivel mundial, pues lo haría en SSI, Fine System International. Si lo quiero para el mercado mexicano, lo haría en lengua de señas mexicana. Nada sobre nosotros y nosotros, ya lo comentamos. Por favor, acérquense a las propias personas con discapacidad que los puedan asesorar en las diferentes áreas. Queremos empresas socialmente responsables, empresas que les interese, que no sean empresas que discriminen. Entonces, nosotros los podemos asesorar en cómo no discriminar a las personas con discapacidad. Súper importante la inclusión laboral. En la imagen que estoy presentando, es un grupo de personas ciegas que trabajan con nosotros. Ellos son guías. Cuando vengas a San Luis Potosí, te invito a que hagas un recorrido de turismo por el centro histórico. Y ellos van a ser tus guías. Ellos son quienes te van a platicar de la historia, de la cultura, de la arquitectura, de la gastronomía, de todo. Y son excelentes días. Son algunos de los tours que hacemos. Hay más. Pero yo les recomiendo mucho que contraten a personas con discapacidad. Muchas veces les cuesta muchísimo trabajo encontrar un trabajo. Y una vez que se les da la oportunidad de trabajar, pues son personas sumamente responsables porque van a cuidar mucho esta oportunidad. Y además, van a ser sus mejores asesores. Si, por ejemplo, contrato a una persona sorda, pues yo ya puedo poner en mi publicidad que mi empresa cuenta con personal que habla la lengua de señas mexicanas. Entonces, ahí les acabo de dar un super tip, contraten a personas con discapacidad. La mayoría de las veces viajan acompañados. Por supuesto, hay personas con discapacidad que viajan solas. Pero muchas y la gran mayoría de las ocasiones viajan acompañados de su pareja, de sus hijos, de su familia, de sus... Como buenos mexicanos, de la abuelita, del tío, del primo y de todo mundo, así es de que, si trabajas en la accesibilidad, es multiplicar el número de personas que puedes recibir. Trabajamos por un turismo sin discriminación. No queremos más discriminación en el turismo. En el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, es triste que recibimos frecuentemente comentarios y denuncias porque me he discriminado en tal hotel, me he discriminado en tal restaurante, porque soy persona con discapacidad. Así es de que eso es de lo más importante que estamos comentando. Bueno, les comento que del 9 al 30 de noviembre se va a llevar a cabo el segundo congreso Turforol de Accesibilidad en Destinos Turísticos Inteligentes. Esta es la primera vez que se abre la convocatoria para América Latina y que podamos presentar nuestros proyectos de casos de éxito en turismo accesible e inclusivo. Si conocen a alguien que esté desarrollando producto turístico inclusivo, que lo meta a su convocatoria, porque queremos presumir que en América Latina estamos haciendo cosas muy interesantes y que lo puedan presentar a nivel mundial. En el caso de nuestra empresa, tenemos turismo de aventura y tenemos también los viajes receptivos y emisinos. Y estamos en búsqueda de empresas, de turoperadores, de guías, de hoteles, de agencias que les interese trabajar en el turismo accesible e inclusivo para que cuando venga un turista y nos pregunte a dónde me recomienda, si le podamos decir ve a este destino, ve con esta empresa, tal guía ya está capacitado y entonces tengamos muchas más opciones de viaje para personas con discapacidad. Esto son una imagen del curso de lengua de señas mexicana con énfasis en el sector turismo. Actualmente lo estamos llevando a cabo de manera online, ya que lamentablemente no podemos ahorita todavía reunirnos. Contamos con el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Les hago una invitación, pueden formar parte como voluntarios del observatorio. No es necesario que alguien dice, bueno, yo no conozco mucho, no puedo ser voluntario, no hay problema. Nosotros nos capacitamos para que ustedes conozcan cómo saber si un hotel es adaptado, cómo saber si un restaurante es accesible, etc. Y esta base de datos nos va a generar muchísima información para poder conocer más sobre cómo está la oferta y la demanda del Producto Turístico Inclusivo. Estamos por cerrar nuestro concurso de fotografía de viajeros con discapacidad. Si conoces a una persona con discapacidad, dile que nos mande su foto a la revista iberoamericana de turismo inclusivo. Y han salido excelentes imágenes de muchos viajeros de muchas partes del mundo, que les encanta viajar y que ojalá nos puedan seguir compartiendo. Los invito también a que descarguen la revista iberoamericana de turismo inclusivo. Es una revista gratuita, de edición digital. La van a encontrar en formato de imagen, en formato accesible para personas ciegas y en audiodescripción. Tenemos corresponsales en 15 países y nos van a platicar sobre las playas accesibles en Iberoamérica, sobre el turismo de aventura, sobre los museos accesibles, etc. Se las recomendamos mucho. Y bueno, pues agradecerles muchísimo por la invitación y por habernos acompañado. Y pues estamos listos para las preguntas que tengan con mucho gusto para poder compartir con ustedes. Buenos días, licenciada Claudia. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta. Muchísimas gracias. Más bien, se saludan desde el río Bamba de Ecuador. Sé que en la línea ya se está. Se encuentran desarrollando un producto turístico inclusivo. Excelente, muchísimas gracias. También está aquí presente. Felicenciada Félix y Rebeca Colón Corona, que la conoce usted, la conozco yo también. De tu boca, a fondo vallarta, ella ha venido y tengo el honor de estar con ella y guiarla. Ella fue mi maestra desde los ocho años de acordeón y es una persona con discapacidad visual. Así es. Así que, pues, qué mejores ejemplos. Y bueno, pues, vamos a, tenemos aquí al director de turismo, que quiere dar las palabras. En un momento le doy el acceso al micrófono. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos nosotros muy complacidos de haber tenido esta oportunidad. Y entendemos que la discapacidad está en la mente. Así como podemos dar barreras físicas, así mismo las podemos derribar. Y al final del día, somos personas y todos tenemos los mismos derechos. Por eso estamos capacitados para realizar y satisfacer las necesidades de todas las personas. En nuestra dirección, tenemos un área muy especial, turismo, social e inclusivo. Y tenemos varios proyectos que estamos trabajando. Por eso es que, ahora, exposición, nos dio grandes herramientas y grandes posibilidades para adaptarlas en nuestra ciudad. Nosotros hemos ingestado en el área de información, como para todas las demás áreas del municipio. El presidente siempre nos ha, el presidente municipal siempre nos ha instido en trabajar en ese nivel. Estamos ahora con proyectos que vamos a generar para que las personas con capacidades especiales puedan transitar libremente por las razones del municipio. Estamos ahora también ya por poner en cuanto se termine este problema de la pandemia. Vamos a crear un futuro accesible, donde cuando nosotros bajemos y acercamos a los turistas con capacidades especiales para acercarnos a los atractivos. Esto nos ha permitido y nos ha generado que son personas con la satisfacción del municipio. Y los turistas con capacidades especiales para acercarnos a los turistas con capacidades especiales que son personas que tienen adicionales. Quiero, para finalizar, dar a todos la bienvenida y dar por nuevo la fortuna de la edad que es tan importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.